Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sostuvo un encuentro con voceros del alto gobierno en Bogotá para tratar el tema de desplazamiento y violencia de derechos a miles de ciudadanos de la zona limítrofe en el Valle del Cauca y Chocó, muchos de los cuales han sido desplazados por la violencia armada que se vive en la región. Estamos buscando soluciones a la violencia de los derechos de los ciudadanos desplazados y afectados en la zona limítrofe del Valle y Chocó, frente a bandas delincuenciales, por la problemática que se ha tenido en el litoral y donde, con el proceso de paz, se recogen fuerzas como la FARC. Pero queda libre el espacio, que debe ser tomado por el Estado, señaló la secretaria de Convivencia y Seguridad, Noralba García. Gobernación del Valle del Cauca La Asamblea Departamental aprobó el proyecto de ordenanza para la implementación de la política pública que fortalecerá la lectura, la escritura y oralidad para el Valle del Cauca. Dicha iniciativa fue impulsada por la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres a través de la Secretaría de Educación y la Biblioteca Departamental. Este proyecto es un logro para la educación, pues a través de él se podrá sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia de la promoción y la práctica de la lectura y la escritura. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. El Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Gobernación del Valle del Cauca